Gracias a una carta compromiso que dio pie al sistema de ahorro y financiamiento habitacional, los salvadoreños que ganen entre dos y cuatro salarios mínimos podrán optar a un programa de subsidio impulsado desde el gobierno para la compra de viviendas sociales en proyectos habitacionales de Fonavipo. Se otorgará un subsidio hasta 5 mil dólares a familias que adquieran una vivienda unifamiliar y en altura en precio hasta 20 mil 500 dólares y a los que adquieran un apartamento con precio mayor a los 20 mil 500 dólares hasta los 28 mil 500 será el subsidio de 2 mil 500 dólares. Los proyectos administrados por Fonavipo son la residencial Los Almendros 2 en San Martín, el condominio Santa Lucía y el condominio Procavia, los últimos dos en el departamento de Santa Ana. Con la entrega del subsidio, las cuotas de las viviendas oscilarán entre los 57 y 90 dólares mensuales. Pero este convenio está limitado, lo que se va a utilizar es un millón y medio de dólares y como ya se dijo en esta mesa, estará alcanzando para un, diríamos, para un número de hasta 300 familias con este beneficio que estamos notificando esta mañana. Para poder ser sujeto del beneficio patrocinado por el gobierno, las familias deben cumplir algunos requisitos, como por ejemplo, no haber sido beneficiados por el subsidio de vivienda otorgado por Fonavipo, presentar carencia de bienes a nivel nacional y una vez aprobado el préstamo, depositar en una cuenta de ahorros el 1% del valor otorgado.